¡Servizo que unen el trabajo de la Cámara! Nos encontramos en el distrito de San Martín de Porres, específicamente en el barrio Barboncitos, realizando la tercera mega campaña nacional, Intégrate a tu Comunidad, que el Instituto Nacional Penitenciario organiza con las personas liberadas por beneficios penitenciarios y sentenciadas apenas de prestación de servicios a la comunidad. En esta oportunidad estamos con 2.000 personas a nivel nacional realizando esta mega campaña de limpieza y arborización del distrito. Ya están limpiando, ya están sembrando árboles y van a bajar por toda la avenida Lima y en ambos sectores. Para el barrio del Chaparral van a hacer la limpieza de techos, está el módulo básico de justicia de Condevilla, está el Ministerio Público y toda la comunidad va a participar en esta estrategia de limpieza y arboricación. A todas las instituciones públicas les hago un llamado para que a través de esta experiencia podemos hacer lo mismo en sus respectivos distritos. Todas las personas acá están deseosas de participar en este tipo de campañas. Entonces, todas las municipalidades, todas las instituciones públicas o todas las unidades beneficiarias registradas en el INPE como tal puedan participar de esta actividad que hoy día es a nivel nacional. Las mismas campañas de limpieza, arborización, entre otros, hoy día se está haciendo a nivel nacional. En simultáneo se está haciendo en todo el país y están participando un promedio de 2.000 personas que están registradas en el sistema penitenciario. Bienvenidos a todos aquellos, felicitaciones a la Municipalidad de San Martín de Porres, que es el primero que ha aceptado el reto de articular a todos los sectores para una gestión en beneficio de la comunidad. ¿Cuál es el objetivo? La paz social. Y la paz social empieza con esto tan simple como es mantener contento en un ambiente limpio y sano a toda la comunidad. Creo que es beneficiosa desde todo punto de vista. La verdad que yo en primer lugar quiero felicitar y saludar la vocación de colaboración interinstitucional manifestada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el doctor Romero, de acercarse a las municipalidades para proponer este importante convenio que hoy día nos permite no solamente garantizar el cumplimiento de las sanciones de aquellos ciudadanos que pueden haber cometido algún error y obviamente tienen que resarcir ese daño a la sociedad a través de las prestaciones de servicios comunitarios. Por eso asistimos con mucha alegría esta mañana a presenciar este esfuerzo que en forma integral, no solamente el INPE, la municipalidad, sino otros actores como el propio Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional de Perú a través de la Comisaría de Barboncito y los vecinos organizados a través de las juntas vecinales. Creo yo que hemos podido atestiguar todos los grandes frutos que este esfuerzo nos brinda. Soy un participante del INPE porque cometimos un error y acá estamos contribuyendo con la mega campaña de limpieza. Tenemos que limpiar las calles, la vereda, las pistas, algunas casas, y así para apoyar, para contribuir con esta comunidad. Yo felicito esta acción, este nuevo sistema de trabajo, lo felicito grandemente, la verdad, porque así vamos saliendo adelante y nuestra sociedad se va mejorando, porque es para reformar al reo, más no para que se siga involucrando en la delincuencia. Me parece muy bien porque así la sociedad vea que estamos tratando de resalcir el daño que hemos hecho anteriormente y también muy agradecida al INPE que nos da esta oportunidad de poder hacer algo por nuestra comunidad, que eso es lo muy importante, lo que uno puede hacer, porque no hay forma en que la gente nos pueda creer o ver, sino las acciones que demuestren lo que estamos haciendo. ¡Intégrate a tu comunidad! ¡El aplauso en San Martín de Torres! ¡El Perú primero!